Este viernes en horas de la mañana al presidente del Consejo Municipal de Buga, Raúl Salcedo Cardona, le robaron el vehículo. El hecho se presentó cuando el Edil se encontraba cumpliendo una cita médica. Sobre las 8 y 30 de la mañana de este viernes, en el sector de la Carrera 17 entre calles Quinta y Sexta, fue hurtado el automóvil Campero Chevrolet de placas PED 917 color blanco, modelo 1996, al presidente del Consejo Municipal de Buga, Raúl Salcedo Cardona. Luego de que el Edil se encontrara en una cita médica en la EPS de Confandi. Ante este robo, las autoridades iniciaron la verificación de las cámaras de video que cercanas al sector, con el fin de obtener elementos puntuales de información, como también fueron alertados los puntos de los peajes aledaños a la ciudad señora. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.